Los Deportes con Jaime Macías. Jaime, buenos días. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenos días. Arrancamos con Emelec, Mille Lvolaños y entrenó con el Emelec. Y buscan darle un poco la tónica de lo que hizo Arroyo el año pasado con Bercerona. Alguien que vino a revolucionar el equipo en la segunda mitad del año. Y eso es lo que busca Emelec con Mille Lvolaños. Qué buena incorporación. Para intentar ganar, por supuesto, este campeonato sin final. Sin final, exactamente, en las dos etapas. Así que vamos a repasar lo que fue la llegada de Mille Lvolaños en su primer entrenamiento oficial con el Emelec. El segundo semestre de los 2013 será de mayor exigencia competitiva. El cuerpo técnico y plantilla de jugadores del Emelec más comprometidos que nunca para llegar a obtener el título. Tarea que no será nada fácil. El objetivo es ganar la etapa. Como fue la primera, tratar de ganar la segunda etapa y ser campeón directo. También tenemos la Copa Sudamericana que para nosotros es muy importante. El primer partido de los ganadores de la primera etapa será de visitante frente al Deportivo Quevedo. Javier Salazar de C. Deportes. Siguen los problemas en el Deportivo Quito. Ahora se ha llamado a una comisión de ex directivos para buscar auditorías en el club. Me parece que esta decisión ya llega demasiado tarde porque las deudas siguen creciendo. Los jugadores pueden acogerse a una norma FIFA en la cual si un jugador tiene más de tres meses sin cobrar, quedaría rescindido su contrato y podrían ser transferidos al fútbol del exterior o de otro club en el fútbol ecuatoriano. Pero no es la Serie A porque el reglamento nacional lo impide, pero no el reglamento FIFA. Así que es complicada la situación del cuadro Chulla. Se agotó la paciencia, lo decía el día ayer Mamita Calderón. También lo dijo Rubén Darín Suá a lo largo de la semana. Están concentrados pensando en la segunda etapa, sí. Pero creo que también tienen un ojo puesto en lo que será su futuro económico. Deportivo Quito iniciará la segunda fase del torneo nacional el viernes, frente a Liga de Loja como visitante. En el plantel azulgrana, Edison Vega retornará luego de suspensión. Sin embargo, en el cuadro Chulla existe todavía la preocupación y malestar por la situación económica que ha afectado en el año al plantel. Es una impotencia que tenemos de que no se asoma nadie, no aparece nadie y es una situación muy compleja para el grupo. Ya hemos hecho de todo, hagas lo que hagas, no vemos reacción de nada. Nosotros vinimos a acá a esta institución para algo, para estar en estas situaciones, porque nadie te puede aguantar ya este tipo de cosas, esta falta de respeto. En lo futbolístico, los de la Plaza del Teatro aspiran ganar la segunda parte del campeonato para jugar en diciembre la final por el título. Patricio Palau, PC Deportes. Vamos a repasar nuestra pegada a días del día. La pegada del día llega gracias al auspicio de Adidas. Y la pegada a días del día es de Claudio Bieler en la victoria de su equipo 3 a 2 frente al Colorado Rapids, donde juega su ex compañero también y compatriota nuestro Diego Calderón, el zaguero sentado de este equipo. Bieler de primera, el centro y le pega de volea para marcar uno de los tantos de la victoria de su equipo y hacer nuestra pegada a días del día. Vamos a repasar también las mejores atajadas de este fin de semana en The Arco Arco a continuación. Computron presenta las 5 mejores atajadas de la semana. Vamos a repasar Calderón, las mejores atajadas. Normalmente no nominamos penales, pero la importancia que tiene este para la Copa de Brasil por parte de Julio César es altísima. Y lo conoce a Forlán. Y lo conoce a Forlán, Julio César, que fue considerado el mejor arquero de esta Copa Confederaciones. Gonzalo Maldel, Temuco, es un centro de la muerte frente a la Universidad de Chile y termina atajándolo de gran forma. Y después ya sobre el final sacaba este mano a mano con la pierna cuando le pegan a su palo. En el puesto número 3, Esteban Drer, del Emelec, importantísimo en la victoria frente a la Universidad Católica, que le dio el título de la etapa. El doble cabezazo es espectacular. Tiro libre este de aquí, que parece que se pasaba de largo Drer y tuvo que corregir en el camino. Y esta es la que tú decías. Porque no es que le pegue, es reflejo puro la segunda. Él nunca pierde de vista la pelota. Porque hay pelotas que te pueden pegar este reflejo y después termina descolgando. Y dándole la tranquilidad. Hizo todo. Mira, mira, el primer cabezazo es ahí. Y esta la vuelve a sacar con la mano. No es que le pega la pelota. Uno se da cuenta si es que es intención o no del arquero por la forma en la que sale el rebote. Julián Mesa, este fue el suplente de Ceballos en el Once Caldas. Que tuvo un muy buen partido en la victoria de su equipo, el Itagüí, frente al Pasto, en los cuadrangulares finales de Colombia. Vas a ver una que, esta de aquí, le tiran el centro y le cabecean de cerquita. Ay, qué buena etapa. Y alcanza a sacar el manotazo y darle la trayectoria a la pelota para que se vaya sobre su portería. Un poquito de teatro, nunca cae mal ahí. No, 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 es porque cae sobre el codo. Cae sobre el codo. Y en el puesto número uno, Buffon. No sé por qué le dieron el título de mejor arquero de la Confederación de San Julio César. Porque lo de Buffon fue extraordinario. En las semifinales frente a... En las semifinales... A Uruguay. Frente a España. Y en el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Uruguay. Y Buffon es un arquero muy, muy serio. Esta, mira, eh. Muy serio. Él es serio. Aparte, mientras más años... El arquero italiano, mientras más años pasan, se vuelve más profesional y más atajador, podríamos decir. Y después, por supuesto, en la tanda, ¿no? En la tanda de Penares ha atajado tres. Y recuerda que Dino Soft tapó hasta casi los 50 años, 48 años. Él ataja el Mundial de España con 40 y... 42 años, me parece, el Mundial. Es el jugador de mayoría de los jugadores mundiales. Y tapó en la Juventus hasta los 48. Vamos a repasar los cinco mejores goles. Computron presenta los cinco mejores goles de la semana. Y los cinco mejores goles en el puesto número cinco es Fred. El uno por cero de Brasil frente a España en la final. La hace desde el suelo, ¿eh? Realmente es muy buena la definición de Fred. Fíjate cómo no pierde de vista la pelota y se la pica encima del cuerpo. Yo creo que Brasil no tenía un centro delantero hasta que apareció Gareca. Después de Gareca, para mí, Fred le va a dar los resultados a Brasil. Este es un golazo de Mohamed en la victoria de Egipto frente a Inglaterra. Esto es el Mundial de Turquía, ¿no? Sí, mira el efecto que toma la pelota. Cómo la pelota parece que se va y se cierra justo al final por detrás del arquero. Edinson Cavani de tiro libre. Frente a Bufón. Y en el último minuto tuvo una igualita y no pudo pegarle al arco. Cristian Jiménez, el chango Jiménez de Cruz Azul frente a la América, amistosos en México. De ahí, bomba. Nada que hacer para el arquero. Y en el puesto número uno, cuando vemos nuevamente el tanto de Jiménez, le pega muy bien. Este argentino de derecha al ángulo. Y en el puesto número uno pusimos dos goles de Echol Montaño, Carlos Luis, porque este marcó el miércoles frente al Macaray. De ahí le pegó para vencerlo a Mora. Él lo ve a Mora adelantado y le pega al arco. Me quedo con el del domingo. Es que aquí está, este. El del domingo de Echol Montaño. Cómo cae esa pelota. Y cómo él se abre el espacio, porque no es que le pegó a ver a lo que salga. Él se abre el espacio y remata de esa forma para ponerla en el ángulo, en los goles, los mejores goles. Corte. Gracias. Vamos a la pausa. Esto fue todo con los deportes. Sigan con más de la audición luego de la pausa. Buenos días.